Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día lunes 13 de marzo de 2023. Comenzamos con el par euro dólares cotiza 1.0637, una tendencia ligeramente alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.0665 y 1.07 los máximos el día viernes. A la baja 1.0610, 1.0575, los indicadores apuntan ligeramente al alza con alguna pérdida de velocidad y sobrecompra de la cual sale justamente en las últimas horas de viernes el euro, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista y el quiebre de 1.0665 podría darle un nuevo impulso alcista a la moneda única en las próximas horas. En tanto, la libra estalina cotiza 1.2029 ante el dólar de una tendencia que se traslada al alza en el gráfico de 4 horas luego del quiebre de esta línea de tendencia bajista, con un pullback posterior donde finaliza el día viernes, con objetivos en 1.2065, 1.2110 los máximos de viernes y 1.2145 a la baja, las zonas de 1.1990 y 1.1935 con indicadores que apuntan al alza en todos los casos pero también con una marcada sola y contra que limita las chances alcistas de la moneda británica más allá de este quiebre de 1.2065. El dólar yen cotiza 135.07 con una tendencia que se traslada a la baja en el gráfico de 4 horas y una figura de hombro y cabeza a hombro que anticipa este movimiento que además viene confirmando el quiebre de esta línea de tendencia alcista, lo cual valiza anticipar una ganancia adicional para el yen que, medido con Fibonacci, tuvo un 38.2% de retroceso en los mínimos del día viernes en 1.13415, tiene ahora objetivos en 134.65, nuevamente 134.15, alza 135.35 y 136.50 lejano a nivel actual, dos indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista anticipando lo que al quiebre de 134.70 podría ser una nueva ganancia del yen durante las próximas horas. El dólar canadiense cotiza 1.3825 ante el dólar y una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.3860 y 1.3890, a la baja 1.3750, 1.3695, los indicadores vuelven a apuntar al alza en RSI momento, esto cástico a la baja pero todo indica que puede haber un nuevo movimiento favorable al dólar ante el looney durante la sesión del día lunes. Finalmente el dólar austriano cotiza 0.6581 y una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en los mínimos el día viernes que aparece cerca, a nivel actual en la zona de 0.6560 seguido de 0.6495, al alza 0.6635 y 0.6695, los mínimos anteriores que fueron vencidos el día 7 de este mes, los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista, con una vuelta muy invertida de esto cástico, comiendo por firmando su señal a la baja y un RSI que se acerca lentamente a la zona de sobreventa. Señores, como siempre, tengan todos un excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana martes. Gracias. 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 Gracias.